Muy buenas noches a todos, de parte de Dios un gran privilegio estar con ustedes esta noche para entrevistar a nuestro hermano y amigo Luis Ramírez, que a quien cariñosamente le llamamos Huichín Él ha sido invitado a este programa de la serie La Palabra Verdadera del Ministerio Santuario de Jehová para externar algunas opiniones a los oyentes acerca del Ministerio de la Alabanza pero específicamente acerca de la función profética de los ministros de Alabanza o los profetas que son líderes de Alabanza ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí Muy bien, gracias. Es para mí un privilegio compartir con ustedes esta noche y saber que hay una gran audiencia de este programa. Una bendición compartir con ustedes Cuéntanos Luis, según sabemos tú eres el encargado o uno de los líderes de Alabanza de la Iglesia Shekaina de la Zona 10, ¿verdad? Así es, efectivamente Y también sabemos que siempre te invitan de otras congregaciones para que tú los puedas orientar tanto a los músicos como a los cantores en el área de la Alabanza y específicamente tú entrenas, según sabemos, algunos directores de Alabanza para que no solamente puedan dirigir la Alabanza sino puedan ministrar en su congregación Cuéntanos algo acerca de esto Sí, efectivamente en el Cuerpo de Cristo actualmente tenemos la necesidad de crear líderes de Alabanza pero no solamente cantantes profesionales, gente estudiada en alguna academia, en un conservatorio, en algún lugar de estos sino necesitamos gente con el corazón hacia Dios con un corazón humilde, con un corazón de entrega total hacia Dios y eso es lo que Dios nos ha puesto en el camino para llevar a cabo, ¿verdad? para preparar gente que puedan tener el corazón y el sentir de Dios y ver la necesidad de la gente ¿Podrías resumirnos más o menos qué requisitos o qué talentos o capacidades o dones tiene que tener realmente un director de Alabanza? Sí, una de las cosas, varias cosas, ¿verdad? porque necesitamos entender en la palabra del Señor llevar al entendimiento acerca de las cosas que Dios está demandando de un ministro un líder de Alabanza alguien involucrado en esta área que se ha descuidado un poco debido a mucho creo que estamos teniendo en esta época mucha gente que está saliendo con un gran talento pero se ha perdido la parte espiritual la parte de ser realmente adoradores del Señor y entonces vamos a ir a la palabra para entender sobre los requisitos que Dios demandaba de los líderes en el Antiguo Testamento y de la gente que siempre estuvo delante del arca de Dios una de las cosas que se menciona en la palabra del Señor es acerca de David David cuando uno de los hombres de Saúl y Saúl pregunta si conocen a alguien para que venga a tocar y los sirvientes de él le recomiendan a alguien y le recomiendan precisamente a David y uno de ellos dice es hermoso, es prudente en sus palabras y menciona una secuencia de características de David pero me llama la atención el punto clave es el final donde dice sabe tocar y Jehová está con él una de las cosas que se ha perdido es eso tenemos mucha música tenemos grandes talentos pero resulta que no sucede nada a veces en nuestras congregaciones entonces estamos tratando de volver el corazón del músico hacia Dios hacia esa entrega que deberían de tener todos los líderes todos los que están involucrados cantantes, músicos, etc. en los grupos de alabanza ¿tú piensas que definitivamente algunos músicos y cantantes o incluso cantautores de música cristiana de líderes de alabanza quizá han perdido esa visión o quizá nunca la han tenido o no tienen claro realmente cuál es el papel que deben desempeñar dentro de la iglesia de Cristo o aún cuando lo tienen claro quizá no saben cómo cómo atraer hacia sí la presencia de Dios de la que estamos hablando ¿qué recomendarías tú para estos jóvenes sobre todo jóvenes ¿verdad? porque sí hay por supuesto ministros maduros en la iglesia de Cristo que sí son efectivamente sensibles a la presencia de Dios pero ¿qué les recomendarías tú a estos jóvenes que tienen el deseo de servir a Dios como líderes de alabanza? una de las cosas que deberíamos de entender es que Dios está demandando tiempo con Él que se ha perdido en este tiempo mucho nos ocupamos más de lo exterior de que suene bien de que cantemos bien de que toquemos bien pero se ha perdido la comunión con el Señor en Mateo cuando Jesús enseña sobre la oración uno de los versículos me gusta muchísimo porque dice cuando tú ores dice entra en tu cuarto cierra la puerta y tu padre que te ve en los secretos dice te recompensará en público uno de los secretos y de las cosas que deberíamos de tomar muy en cuenta es eso que debes tener una comunión muy íntima con Él a tal punto que cuando salgas al escenario no tienes que fingir no tienes que pensar en una gran lista en un patrón de algo sino simplemente sabes a quién quién está delante de ti a quién le vas a dedicar tu alabanza tu adoración tus cánticos tu talento para quién es creo que necesitamos volver a ese tiempo con Él necesitamos pasar horas tiempo con Dios dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento que a Abraham se le llamó el amigo de Dios y entonces en este punto es importante entender que necesitamos caminar de la mano con el Señor los líderes de alabanza porque estamos guiando al pueblo a un lugar donde nosotros ya estamos ya estamos acostumbrados a estar en ese lugar y la gente necesita llegar a ese punto no quedarse en el atrio o simplemente en el lugar santo sino llegar al lugar santísimo la gente llega con cargas con presiones con situaciones de la vida normal que son bien difíciles y el músico no porque es un gran músico o gran líder de alabanza por muchos años que cante puede tener la experiencia pero necesita tener el corazón y la sensibilidad de Dios para fluir y poder ser usado por el Señor para tocar estas vidas así que estamos hablando precisamente de un enfoque diferente o una postura diferente de parte de estos músicos y cantantes o líderes de alabanza hacia la gente en primer lugar hacia Dios por supuesto pero su proyección hacia la gente es consecuencia de su verdadera visión o mejor dicho de una visión clara de por qué están donde están quizá algunos no han comprendido que están como directores o al frente de un grupo musical no porque tienen talento para tocar o para cantar o para hacer ambas cosas y para dirigir por tanto a la congregación en los cantos congregacionales sino que están allí precisamente para hacer lo que estamos diciendo que es conducir a la gente hacia el lugar santísimo es decir donde el Señor se va a manifestar a cada uno no simplemente tañer el instrumento con habilidad no simplemente cantar afinadamente o no simplemente desarrollar una serie de coros en tonalidades afines y hacer correctamente las modulaciones y todo lo que pueda tener una canción como los puentes o determinados ritmos o determinados solos sino algo más profundo y creo que esto lo entienden muchos pero creo que es importante que nos hables acerca de cuál crees tú que es la verdadera postura o la verdadera posición del director de alabanza no tanto en su congregación sino dentro del cuerpo de Cristo en virtud de no presentarse como un artista cristiano sino como un verdadero adorador si tenemos tenemos la necesidad realmente de hombres y mujeres involucrados en el grupo de alabanza en el ministerio de alabanza tenemos que llegar a ser ministros la iglesia no reconoce esto como una función específica dentro del cuerpo de Cristo no se reconoce pero creo que debería reconocerse si necesitamos gente con corazón para Dios y necesitamos hombres y mujeres que su visión sea bueno número uno necesita una pasión por el Señor pero su visión sea llegar a ser hombres y mujeres de Dios siervos de Dios gente involucrada con un sentimiento profundo hacia el Señor con una pasión por amar a Dios y porque otros lleguen al nivel en el cual ellos ya se encuentran bien creo que esto ha quedado muy claro yo sé que muchos escuchas comprenden plenamente este punto pero creemos la importancia de señalarlo nuevamente por aquellos que quizás no no les había sido explicado cuál era la función precisamente de un músico y de un líder de alabanza dentro del cuerpo de Cristo y podemos resumir como como que es un un mediador realmente un sacerdote entre el pueblo que no tiene este talento particular de tocar profesionalmente un instrumento o de cantar afinadamente y no sólo eso sino que no tiene la sensibilidad de la que estamos hablando que por supuesto deberían tener todos o deberíamos tocar profesionalmente un instrumento o de cantar afinadamente y no sólo eso sino que no tiene la sensibilidad de la que estamos hablando que por supuesto deberían tener todos o deberíamos todos buscar o anhelar para atraer hacia nosotros la presencia de Dios como tú estabas hablando acerca del Rey David que cuando él tañía el instrumento no solamente sonaba bien porque técnicamente sabía hacerlo sino porque Jehová estaba con él entonces a raíz de que él adoraba a Dios con su instrumento el Señor se manifestaba y esta manifestación de la presencia divina generaba en Saúl de quien por a quien servía y en virtud de quien era llamado como cantante o como director de música digamos sacra en ese tiempo que la presencia de Dios liberara al Rey verdad y sabemos que también a raíz de que un ministro de alabanza o un cantante o un director de alabanza está lleno de la presencia de Dios sus cantos o los signos que interprete no van a ser tanto llenos de armonías nuevas o de armonías impactantes a los oídos sino van a estar saturados de la presencia de Dios ahora hablemos para terminar del otro tema que teníamos en mente del cual quisiera que nos dieras tu opinión de la función profética porque es uno de los temas creo yo vigentes uno de los ministerios o de las facetas ministeriales que estamos viendo que se está desarrollando dentro del cuerpo de Cristo la función profética del ministro de alabanza o del director de alabanza que nos puedes decir acerca de esto si claro necesitamos líderes que fluyan en el fluir del Espíritu Santo que estén conectados con el Señor porque eso te da la certeza de que puedes estar al frente y puedes ser usado por el Señor para dar una palabra de aliento una palabra de esperanza en crónicas nos habla uno de los capítulos acerca de siervos de músicos que estaban tocando pero que estaban profetizando con su instrumento estaban tocando y a la vez estaban eran profetas necesitamos volver a esa época necesitamos entender que el músico no solamente es músico sino también debería profetizar debería ser profeta Pablo dice mi deseo es que todos puedan profetizar hablando de este caso y creo que puedes profetizar no solamente dando una profecía clara de parte del Señor sino puede ser usado en un cántico nuevo un cántico fluido del Espíritu mientras ministras la adoración y puedes estar declarando la palabra porque el Espíritu dice en la Biblia que el Espíritu te recuerda lo que ya estudiaste en la palabra entonces te puede recordar textos bíblicos acerca de no sé del amor de Dios de lo que está fluyendo en ese momento en tu ambiente pero puedes dejarte usar deberías dejarte usar más aún si Dios ya te empezó a usar si Dios te llamó al ministerio necesitas ser sensible al fluir del Espíritu Santo para ser usado no solamente como un músico como un cantante sino como un ministro que fluye proféticamente ¿tú crees que este don de la profecía es sólo para algunos o que cada cantor o cada ministro de alabanza o cada director de alabanza puede echar mano de este don y como en las cosas de Dios todo es prácticamente por fe ¿tú crees que si este cantor o este director de alabanza está lleno del Espíritu Santo automáticamente piensas que él puede echar mano de ese don profético aunque él en sí mismo no se considere profeta puede él funcionar en un plano profético en determinado servicio ¿tú piensas que sí puede ser esto? definitivamente que sí creo que debemos estar seguros porque a veces el Señor pone palabras en nuestro corazón y estamos con ese sentir de Dios que lo que tenemos en nuestra boca que está a punto de salir es de Dios pero el temor hacia lo ¿será? ¿será? ¿no será? ¿qué van a decir de mí? pero creo que necesitamos desarrollar esto si no empiezas ahora nunca vas a empezar pero Dios te quiere usar más allá de lo que llenan tus expectativas porque Dios quiere hombres con su sentir y Dios quiere transmitir algo a la gente Dios quiere hablar a través de tu boca entonces estamos ambos creo yo reconociendo que el Señor quiere ministrar a su pueblo digamos que esta ministración es en dos vías porque fundamentalmente sabemos la alabanza que nos guía hacia la adoración es como precisamente la escritura lo dice el holocausto el sacrificio hacia Dios pero a raíz de eso creemos que Dios devuelve por decirlo así este regalo que nosotros le estamos dando a él en cumplimiento de su palabra porque sabemos que la escritura dice sacrifica a Dios alabanza verdad así que nosotros sabemos que ya no tenemos que sacrificar ningún becerro ninguna palomita o ningún animal sino que tenemos que sacrificar alabanza y esta alabanza que llega a los oídos y al corazón de Dios cuando realmente se hace como él lo manda en espíritu y en verdad creemos que Dios comienza a fluir comienza a manifestarse y entonces viene el Espíritu Santo que es el divino consolador y quiere consolar a la gente y lógicamente lo puede hacer él directamente sin palabras pero también creemos que puede hacerlo a través de las palabras directamente con el don de palabra de ciencia o el don de palabra de profecía o alguna palabra específica que sea para una persona específica y de esto estamos hablando de que si el siervo de Dios el ministro de alabanza o el director de alabanza está en este sentir profético está usando este don o anhela sencillamente ser sensible y ser usado por Dios para dar esta palabra estamos hablando de que debe atreverse debe tomar aliento debe tener valor para echar mano de este don tan maravilloso como es la profecía tú crees que hasta el punto de la profecía digamos es el último nivel o piensas que hay todavía un nivel más profundo más allá de la profecía que del que tú puedas hablar no yo creo que esto es lo que lo que anhela el corazón de Dios y Juan dice Jesús el que cree en mí de su interior correrán ríos ríos simplemente necesitamos tener una relación estrecha con el Señor muy estrecha muy estrecha para que puedan fluir esos ríos y tú te puedes soltar donde estés en el lugar donde estés ministrando alabanza y adoración Dios te puede usar para dar una palabra que va a decretar cosas una palabra que va a traer libertad una palabra que va a traer consuelo una palabra que va a llenar la necesidad del amor en el corazón de una persona que está vacía una palabra de aliento una palabra sanadora una palabra que va a tener sanidad en el momento en que estés fluyendo pero necesitas tener una relación estrecha con el Señor Dios quiere que nosotros seamos sensibles a Él y Dios nos quiere usar y Dios te quiere usar a ti más allá de tus expectativas gracias Luis creo que ha sido una charla muy fructífera y podríamos resumir a los oyentes este mensaje que nos ha traído nuestro hermano Luis acerca de lo fundamental en un director de alabanza o un ministro de alabanza que no es su proyección como artista como músico o cantante o cantautor sino es una proyección específicamente de sacerdote es decir una proyección sacerdotal en la cual Él no tiene por qué actuar como un artista sencillamente para que escuchen que bien canta o que bien compuso esta canción o que bien la produjo o que bien puede tocar o que excelentes músicos pueda Él tener junto con Él para ministrar la alabanza sino un verdadero sacerdote que pueda en primer lugar estar en la intimidad con Dios amar la presencia de Dios amar profundamente al Señor y estar como tú dijiste metido en la oración metido en la adoración postrado antes es decir alguien que tenga esa vida íntima con el Señor pero esa vida de adoración genuina y que fruto de esa vida sea la proyección que Él va a tener en el momento del privilegio como así lo llamamos dinos en Juan 4 23 24 Jesús hablando con la samaritana dijo una gran verdad tú lo dijiste hace un rato que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Dios está buscando si Dios está buscando es porque no los hay Dios está buscando dentro de mucho tú buscas algo cuando no lo encuentras cuando no lo tienes no existe tú lo buscas entonces Dios está buscando a esa gente que le adore en espíritu y en verdad quiere decir con todo tu corazón con todas tus fuerzas con toda tu mente bien vamos a terminar orando y vamos a exhortar a la vez a los oyentes sobre todo los que son músicos o directores de alabanza o aquellos que anhelan servir en estos ministerios para que estamos seguros Dios les ilumine en este camino que ellos quizá están comenzando a recorrer o que ya tienen algunos años de estar recorriendo pero quizá no tienen un enfoque claro de hacia donde deben ir y creemos que es vital que ellos se detengan un momento y reparen en el hecho de que Dios no los ha llamado sencillamente a ser cantantes o músicos o cantautores sino que los ha llamado a una labor a un ministerio más profundo que es nada menos que servir de instrumentos para que la gente pueda acercarse a Dios adorarlo en espíritu y en verdad y que fruto de esa relación fruto de ese acercamiento puedan recibir la bendición de la presencia de Dios de la administración directa del Espíritu Santo con una palabra profética o con una palabra de ciencia o de sabiduría que como decía nuestro hermano Luis afecte su vida cambie su vida transforme su corazón y los llene del gozo de la paz de todos esos virtudes que el Señor quiere ministrarnos el amor vamos a terminar este tiempo con una pequeña oración y creemos que será de gran bendición que cada uno de nosotros nos analicemos o meditemos si efectivamente estamos tratando de agradar a Dios estamos tratando de llegar al trono de la gracia y estamos realmente postrados delante de los pies del Señor o si por el contrario solo estamos buscando fama o reconocimiento como artistas dentro de la obra del Señor vamos a orar Padre te damos gracias en esta noche porque tú nos has iluminado gracias por la presencia de nuestro hermano Luis acá y creemos que él es un ministro tuyo que tiene madurez para darnos su opinión y que su opinión ha sido muy muy benéfica muy iluminatoria para nuestras vidas porque ha usado la palabra tuya y nos ha expuesto Señor lo que tú le has enseñado a través de muchos años como director de Alabanza y como maestro incluso de ministros de Alabanza te damos gracias Señor y creemos firmemente que este programa va a ser de mucha bendición para aquellos si en algún momento nosotros podemos Señor ser utilizados por ti en el área de la Alabanza y de la dirección de Alabanza que sea Señor por la guianza de tu espíritu oramos para que los líderes de Alabanza de Guatemala sean hombres y mujeres que se metan que se sometan y que busquen como decía nuestro hermano Luis tu presencia con pasión Señor no simplemente con el anhelo mezquino de ganar fama o reconocimiento sino realmente de ser hombres y mujeres sensibles como decía nuestro hermano Luis a tu presencia a la voz de tu espíritu Padre oramos juntamente con mi hermano Luis para que los ministros o la generación nueva de ministros de Alabanza sea una generación de hombres y mujeres sencillos de corazón pero sensibles a la voz de tu espíritu Padre oramos para que sea desatado un espíritu profético Señor en nuestras congregaciones y que sobre todo la gente pueda recibir con fe y directamente de parte tuya estas manifestaciones Señor de tu palabra de profecías directamente dadas en ese momento a través de los ministros de los directores de Alabanza Padre te damos gracias en el nombre de Jesús Amén